Lo estuvo utilizando como bateador designado. También lo vimos en segunda base. Sí. Así es que es importante para los Leones que Wilfredo Tobar tome su lugar en la defensa de los Leones del Caracas. ¿Cuándo recibe boleto Wilfredo Tobar? Llega a primera base, viene Ronnie Cedeño a tomar. El segundo duelo de este, cuando ven allí la defensa con Cumanas, Salinas y Reyes en los jardines de izquierda a derecha. Daniel Brito en la esquina caliente, Arteaga y Castillo haciendo combinación de doble play alrededor de segunda. Alarcón en la inicial y Briseño, el hombre que recibe los picheos del zurdo Elvis Araujo. Le decía que en el segundo compromiso están anunciados para abrir el zurdo dominicano Cecilio Pimentel. Este es un Cecilio muy particular porque el nombre se escribe C-E-S. Cecilio. Sí, con este en vez de C-E-I posteriormente y por el equipo del Caracas está anunciado el derecho Norwich Gudiño. Son los pichos anunciados para el segundo compromiso de esta doble tata. Hombre en primera base, bateando Ronnie Cedeño. Batazo fuerte hacia la parte derecha, retrocede el jardinero a toda carrera y no le puede llegar. La bola le queda cerca. Tobar va de segunda para la tercera y decide quedarse en tercera base Wilfredo Tobar. Y está acogeando Wilfredo Tobar y se está agarrando un lugar que realmente pues no es muy alentador cuando un pelotero se lesiona o se golpea el posterior del músculo. Y problemas entonces con Reyes, allá por el jardín derecho. Pareciera las muestras de dolor. Ven allí la conexión. Pichó afuera, se va hacia la banda contraria, dándole muy bien a Rory Cedeño. Vean el esfuerzo allí del jardinero derecho. Y vamos a ver dónde se produce el... Pareciera allí, ¿no? Cuando cae que el esfuerzo, vean la carrera también con problemas de Wilfredo Tobar, y cuando se produce, cuando termina de buscar la pelota, pareciera ser que Reyes se lastima, acusando muestras fuertes de dolor. Ya se levantó, pero sigue acusando dolor el joven Ángel Reyes. Pareciera que se va a mantener en el juego Reyes. Solo es cuestión de tiempo para que el trainer de las reglas del Zulia determine si está en condiciones de los leones, Ángel Reyes. ¿Debe continuar o no? Pero por los movimientos, describe un choque con la pared del Estadio Universitario de Caracas. Rory Cedeño, su promedio actualizado es de 364, ¿no? Una firma que deja bien parada a la gerencia de los leones del Caracas. Vean la repetición. Vamos a ver allí. Ahí hace ese estirón, y cuando pone el pie izquierdo, me parece... Vamos a ver allí, el siguiente cuadro. Parece haberse doblado el pie derecho. Ahí pareciera haber esa... que se tuerce el tobillo derecho, porque realmente él no llega a chocar con la pared, la pared era contundente. Bueno, lo cierto del caso es que los leones del Caracas están amenazando en este primer episodio.